¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? José Alcántara Jochi de Jochi Te Informa.com Bueno mi gente, se está calentando la cosa en el PRM El secretario general del PRM en San Juan de la Maguana, el licenciado Luis Soquier dio una declaración, aquí tenemos la declaración, salió en el medio nacional el nuevo diario, dice, secretario general del PRM en San Juan de la Maguana tilda de enemigos de las bases a funcionarios, protegen a Peledeista Oigan bien mi gente, ustedes se van a sorprender, la cosa se está poniendo caliente en el PRM La declaración es que este dio son las siguientes Son enemigos de las bases, aquellos funcionarios y dirigentes que se han dado la tarea de proteger y recomendar a peledeístas en las posiciones del gobierno que debe ocupar un PRMista Hoy son familias, amigos, amantes pero ayer no pudieron convencerles para que voten por el PRM expresó Luis Soquier en su cuenta de Twitter mi gente Miren, esta situación se está dando porque a la base del PRM, a la gran mayoría no se le está dando los empleos ellos están reclamando que se le tienen que tomar en cuenta porque lo que se habló o que lo que se le dijo a ellos, mejor dicho era que a partir de enero iban a comenzar a nombrarlo al parecer no lo han nombrado se están dando los comentarios de que están dejando a personas, a miembros del PRM muchos dicen que son chapeadoras mi gente ustedes vieron lo expresado por Luis Soquier en un defensor de su partido pero sobre todo de la base de su partido pero esto no se está dando solamente aquí en San Juan esto se está dando mi gente a nivel nacional donde no se están valorando no se están tomando en cuenta a quienes hicieron el verdadero trabajo para que Luis Abinader gane mi gente esto se está saliendo de control la base del partido dicen que no lo están tomando en cuenta ellos están esperando su empleo lo que le prometieron por lo que trabajaron pero no le han dado el respaldo en cuanto a una posición dentro del gobierno o a un trabajo dentro del gobierno con lo que esto pueda sustentarse mantener a su familia y más con esta situación que estamos viviendo por el COVID-19 por esta pandemia a nivel mundial que ha traído una crisis no solamente aquí en la República Dominicana sino a nivel mundial pero la situación en el PRM se está dando muy crítica hay personas que funcionarios mejor dicho que no están valorando a quienes hicieron el trabajo para que Luis Abinader sea hoy el presidente de la República como ustedes pudieron escuchar lo leído por mí lo expresado por lo publicado por Luis O'Quier en su cuenta de Twitter que están tomando en cuenta a familiares amigos y amantes lo que se les llama la real chapeadora mi gente que son las que se buscan sea quien sea que usted ya ustedes saben esta vaina está está difícil mi gente José Alcámbara Jochi con ustedes de jochi te informa punto com